Como ya viste en el título del video, pues bueno, en esta ocasión te voy a decir, sobre todo para nuevos jugadores, cuántos puntos GT puedes obtener de manera semanal, tirando a la baja. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de poder obtener puntos GT, pero que son aleatorios, por ejemplo, la ruleta, o que también juegues tus partidas del jetamón. Así que esto va a ser considerando un poco, un poco bastante, que tenemos mala suerte en toda la semana, y bueno, conseguimos una cantidad, pues promedio, promedio baja, por decirlo de alguna manera. También no sé por qué me han pedido que haga un tutorial sobre cómo jugar el Monster Earth Monster, cosa que pues no le veo mucho sentido, porque pues es muy sencillo. De todas formas, desde que inició el video has estado viendo aquí en la parte derecha de la pantalla, pues una partida que hice el día de hoy que estoy grabando este video. Entonces, para que puedas ahí tomar como referencia, es muy sencillo, simplemente tienes que ir haciendo, pues, tercias de las mismas imágenes, y te recomiendo que cuando haya pilas, o sea, sí, pilas de tarjetas una encima de la otra, pues no las dejes hasta el final, porque muchas veces si tú dejas esas torres de tarjetas encimadas hasta el final, pues es más difícil, porque tienes que ir escarbando, tienes que ir cavando, y pues puedes llegar a perder. Así que un consejo que te puedo dar en el Monster Earth Monster, es que conforme vayas pudiendo, también vayas liberando cartas o tarjetas de esas torres de tarjetas, que están, por lo regular, suelen estar en la parte de abajo de la pantalla, porque créeme que así vas a ir liberando todo parejo, porque si dejas que todo se acumule al final, todas las tarjetas se acumulen en esas torres, o en esas pilas de tarjetas hasta el final de la partida, se te puede llegar a picar, aunque parezca que ya la venciste, un consejo, y bueno, hay tres comodines, uno, bueno, en teoría hay cuatro, uno de los comodines es quitar tres tarjetas de la línea de abajo, a lo largo de la partida vas a ver que lo coqueo pudo, de hecho, tres de ellos, otro comodín es para volver un movimiento atrás, el tercer comodín es para hacer una revoltura, o sea, revolver todas las tarjetas para reencomodarlas, a veces te suele funcionar, a veces no, sobre todo cuando ya hay poquitas cartas, y finalmente, la primera vez que pierdes, tienes una oportunidad de continuar jugando, simplemente compartes el juego por el link, y ya te permite sacar unas cartas y continuar en la misma partida, puedes hacer tres partidas de manera diaria, por lo menos tres partidas que al final de esta te den puntos GT, y normalmente, aunque juegues bien, pero pierdas, o sea, no consigues pasar el segundo nivel, pues te dan un promedio de 130, 140 puntos, dependiendo de qué tan bien juegues, y si ganas, pues puedes ganar directamente mil puntos, el problema es que en cuanto ganes los mil puntos, ya inmediatamente te van a, ya no te van a dejar hacer más partidas, aun cuando sea la primera, entonces ahí hay una desventaja, pero bueno, al final mil puntos es mucho mejor, que por ejemplo, 300 y pico al día, ¿cierto? entonces, tenemos, como aquí estás viendo, y te lo voy a poner ya, tenemos aquí varias formas en las que podemos ganar puntos GT, y aquí te los he dividido de puntos de manera diaria y puntos de manera semanal, si nos vamos a la parte de puntos diario, tenemos que, por hacer las misiones, las misiones diarias, podemos conseguir 80 puntos, si lo hacemos durante los 7 días, son 560 puntos al final de la semana, si hacemos la ruleta todos los días, pues aquí es donde entra un poquito el azar, tenemos tres intentos de manera diaria, entonces supongamos, solo supongamos, y esto a veces te va a dar menos, y a veces te va a dar muchísimo más, te puede llegar a dar hasta mil puntos en una sola tirada, así que ya depende de la suerte, entonces supongamos que tenemos una suerte bastante mala, y nos da 30 puntos de manera diaria, bueno, 30 puntos por tirada, por tres intentos que tenemos al día, menos 30, ¿por qué? porque las tiradas en la ruleta no son gratis, cada tirada nos cuesta 10 puntos, hay que recordar eso, entonces, 30 puntos que nos da la ruleta, por tres tiradas que tenemos al día, 90, le quitamos 30 puntos, que es lo que nos cuesta los tres tiros, lo que significa que al día estaríamos consiguiendo un promedio, promedio, yo diría que hasta promedio bajo en la mayoría de situaciones, 60 puntos por 7 días a la semana, son 420 puntos de la ruleta, el Monster and Monster, que es la partida que estás viendo a la derecha de la pantalla, si pierdes las partidas, son 140 puntos, ¿no? por partida, por tres que tenemos al día, por seis días de la semana, ahorita te voy a explicar por qué, por seis días de la semana, pues son 426 puntos, esto puede también ser mucho más, o ser un poquito menos, mucho menos no tanto, y el uso del emulador de GT, porque recuerda que el uso del emulador también nos da puntos GT, nos da 40 puntos diarios, al usarlo dos horas al día, por si te di a las días de la semana, ya son 280 puntos, si no sabes cómo se instala el emulador GT, ya tengo un video en el canal, lo puedes ir a ver y te dejo el link en la descripción. Puntos ahora semanales, victoria del Monster and Monster, supongamos que un día a la semana conseguiste la victoria en el Monster and Monster, ya son mil puntos, por eso en la parte de arriba solo contabilice seis días, porque supongamos que solamente un día, y muchos saben que se puede conseguir más victorias a la semana, conseguiste la victoria del Monster and Monster, quiere decir que ya son mil puntos de cajón. El inicio de sesión, si todos los días se inicia sesión en la aplicación, al final de la semana ya son 380 puntos, hay una misión que solamente se puede hacer de manera semanal en la aplicación, que es la de participar en una encuesta, o en una votación, no sé, y te da 50 puntos GT. Ahora, al final de la semana también hay una clasificación en el GT, específicamente en el Monster and Monster, no sé cómo funciona realmente, lo desconozco, no me importa, pero me parece que es con que ganes una partida a la semana, ya te clasificas y te dan 300 puntos al final de la semana, así que ya son otros 300 puntotes, y la fábrica de sandías. La fábrica de sandías, te estoy dejando en este momento en pantalla una imagen para que sepas a lo que me refiero, esto ya lo expliqué en un video anterior para que lo puedas ir a ver, pero es otro minijuego que también tiene el juego del Getamon, que requiere más tiempo, lamentablemente aquí sí ya es un poco más engorroso hacer ese juego, es más tiempo, y tienes que jugar bastante para poder canjear puntos que te da ese minijuego de la fábrica de sandías por puntos GT, y son bastante caros, entonces supongamos no tienes mucho tiempo y logras comprar solamente 100 puntos GT a la semana, bueno, pues ahí están 100 puntos GT, eso significa que el total, con estos números que te estoy dando, podemos conseguir, o estaríamos consiguiendo en este caso hipotético, 3516 puntos, pero obviamente puedes conseguir muchos más, si ganas más veces en el Monster and Monster ya van otros mil, si te va mucho mejor en la ruleta ya van más puntos, lo que sí son fijos son las misiones, el uso del emulador, el inicio de sesión, la votación y la clasificación del Getamon, los demás métodos son variables dependiendo de la suerte que tuviste, o si pudiste completar más o menos partidas del Monster and Monster, muchos me dicen, no, yo consigo 4 mil, 5 mil, 6 mil, algún loco me dice, no, puedes conseguir más de 8 mil, 9 mil, 20 mil puntos, bueno, no me dijeron 20 mil puntos, pero sí me dijeron 8 mil, 9 mil, bueno, eso ya es tener mucha suerte, que seas muy bueno en el Monster and Monster, entonces ya conseguir 8 mil, 9 mil, pues ya está más complicado, ¿no? porque si hiciéramos, todos los días ganáramos en el Monster and Monster, pues ya van 7 mil puntos, o sea, una locura, pero todos sabemos que no es fácil ganar siempre en el Monster and Monster, por eso es que hice estos cálculos y ya solamente de aquí puedes conseguir más, sacar menos que esto de puntos GT, si haces todo lo que tienes que hacer, yo lo veo más difícil, más fácil es conseguir más de esta cantidad de los 3,516 puntos, entonces, pues bueno, aquí está lo que puedes conseguir en promedio de puntos GT, lo cual se traduce en poder conseguir tu caja de fragmentos, poder conseguir los paquetes que te he recomendado, si no sabes para qué sirven los puntos GT, en la descripción también te dejo el link a un video donde explico en qué puedes invertir tu puntos GT, hay bastantes paquetes interesantes, y bueno, eso más aparte, si compras desde la aplicación de GT, o desde la página de internet de GT, que esto ya lo probé, y así que te lo puedo confirmar, si compras desde la página de GT, la página de internet, o desde el emulador de GT, te van a dar 100 puntos GT por cada dólar invertido, o cada dólar gastado, porque siendo un purista se me va a enojar que no es inversión, porque es un juego y que quién sabe, bueno, por cada dólar gastado, te van a dar 100 puntos GT, ahí para los que le meten dinero al juego, pues tenemos otro beneficio por ahí en puntitos, y bueno, esto es un video, repito, simplemente para ilustrarte en cuántos puntos GT puedes conseguir, todo se consigue, bueno, la mayoría se consigue desde la aplicación GT, excepto por la parte del emulador, así que si tienes la aplicación, ya puedes conseguir todos estos puntos GT a la semana, y pues bueno, ya te voy a dejar la partida, al final de esta partida gané, o sea, logré ganar esta partida, afortunadamente, y básicamente por eso es que te la estoy mostrando en este video, y bueno, nada, espero que el video te haya servido, espero sobre todo que el video te haya gustado, si así te agradecería muchísimo, que me dejes un like, hazme un saludo en la parte de comentarios, cualquier opinión que tengas acerca de este video, y sin nada más que decir, gracias a todos por ver este video, y nos vemos en la siguiente, chao, chao.